Va a quedar compuesta por 31 diputados que forman parte del Frente Cambio a Jujuy en las dos expresiones, UCR y Primero Jujuy, 12 diputados del Frente Justicialista, 4 diputados del Partido de Izquierda y un diputado de lo que es el Fuyo. Y además quedan, creo que dos diputados más, si no recuerdo, que están en forma independiente, pero que interactúan en lo que es el Cambio a Jujuy. ¿Hacen un total de más? Y son 48 diputados, en total de la Cámara. Es un interbloque, cada bloque va a mantener su espacio, su representación política, el origen de donde proviene, y se va a hacer un interbloque del Frente Cambio a Jujuy, donde están todos integrados, que en realidad es algo que ya viene ocurriendo durante todo esto, ya casi dos años de gestión, en donde han interactuado las distintas fuerzas políticas que integran el Frente Cambio a Jujuy. Ahora se va a dar la constitución de un interbloque, pero con las características que cada uno de los bloques mantiene su representación. Ustedes saben que nosotros lo hemos dicho innumerable cantidad de veces, de que formamos parte de un mismo espacio, tenemos los mismos objetivos, y trabajamos todos juntos para producir estos cambios que nos propusimos cambiar para la provincia.